No hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla y será el próximo domingo 14 de diciembre en que miembros activos del Partido Acción Nacional en Ciudad Fernández elegirán a su candidato a la presidencia municipal, informó uno de sus aspirantes, Gildardo Moreno Hernández. Ya, como decimos por ahí, no hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumple y ya este domingo 14 de diciembre bueno, ya será el momento decisivo para acudir a las urnas de 10 de la mañana, como tú bien lo dijiste, a 4 de la tarde, donde todos los miembros activos tendremos la oportunidad de manifestar y de elegir al próximo candidato a la presidencia municipal por este municipio de Ciudad Fernández. Y créeme que en este mes que hemos tenido de búsqueda del voto con los miembros activos, bueno, pues hemos platicado con todas las diferentes corrientes, explicándoles muchas cosas que los miembros activos no desconocemos, por lo mismo que ha habido un total desentendimiento de información a cada uno de nosotros, los miembros activos, sobre las cosas que están pasando dentro de Acción Nacional aquí en el municipio de Ciudad Fernández anunció que serán 185 los votantes que acudirán a ejercer su derecho el próximo domingo. Mira, el padrón está compuesto por 190 militantes, de los cuales, bueno, desafortunadamente hay 5 fallecidos. Entonces, en total quedamos en un padrón de 185. Nosotros estamos pensando en que prácticamente la totalidad de los miembros activos va a acudir a la urna a ejercer su derecho y a ejercer su obligación como panista. Yo solamente le pido a los integrantes del comité municipal que nos dejen a los miembros activos que estemos votando, que vayamos en la fila, que no nos presionen, que no nos atosiguen, que dejen que las votaciones fluyan de manera como debe de ser. Igual yo le pido al presidente de la casilla que haga simplemente las cosas como están en el reglamento y tal como lo han capacitado. Dio respuesta a las acusaciones que le hacen referente a la compra de votos. Dijo que se siente tranquilo, solo se ha limitado a exponerle su proyecto de gobierno. No, mira, es campaña electoral y créeme que difamaciones han salido muchas, han salido, pues que hemos dado, hay quien dice que algunos han dado pantallas de televisión, que han dado DVDs, que han dado estufas, que han dado refrigeradores. Pero mira, afortunadamente en ese sentido, mi equipo está tranquilo, yo en ese sentido estoy tranquilo. Creo que hemos trabajado nada más en concientizar a los miembros activos. Yo no dudo que por ahí alguien sí esté ofreciendo dinero, o no sé si dándole una cosa es ofrecerle y otra cosa es darlo. Pero bueno, yo y mi equipo nos hemos limitado simplemente a concientizar a los miembros activos, a exponerles nuestro proyecto, a exponerles a qué vamos, porque sí tenemos muy claro a qué vamos, y que no vamos mandados por nadie, ni que vamos respaldados por ninguna persona, simplemente que quiero ser un candidato de Acción Nacional, y que quiero gobernar para Acción Nacional, y no gobernar para ningún líder o de los que ya tenemos, simplemente que vamos con esa libertad de trabajo, con esa libertad de acción. Terminó invitando a los miembros activos a ejercer su voto a partir de las 10 de la mañana del domingo 14 de diciembre. Sí, mira, los invitamos, la casilla va a estar ubicada en el Comité Directivo Municipal, muy probablemente pueda haber un cambio y se ubique en la plaza principal, pero en alguno de esos lugares va a estar ubicada, todavía no hay una confirmación real, pero en donde esté, bueno, son lugares a una cuadra de distancia uno de otro, los invitamos a que participen realmente, que lo veamos como una fiesta de Acción Nacional aquí en Ciudad Fernández, que lo veamos como una fiesta de nosotros los miembros activos, y que no lo veamos como una situación de quién tiene más poder, eso es lo que tenemos. Aquí no hay que demostrarle a quién tenemos más poder en lo interno, aquí hay que demostrar quién tiene más poder y más fuerza para enfrentar una campaña constitucional. Yo sí invitaría a todos los miembros activos a que acudan con total libertad de sufragar el voto, y solamente eso es lo que les hemos estado pidiendo. Analicemos quién en este momento tiene más fuerza, quién en este momento tiene más posibilidades de enfrentar una campaña constitucional, qué es lo que nos debe de interesar, y no nada más demostrar que podemos ganar en lo interno, aunque en la campaña constitucional no tengamos mucho que hacer. Yo creo que tenemos que pensar en Acción Nacional, tenemos que pensar en Ciudad Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!